Una menor de edad puso fin a su huida mediante la modalidad de ahorcamiento en hechos ocurridos la tarde de este miércoles en la urbanización Marilis Hinojosa del municipio de Becerril. Consternados y preocupados se encuentran los habitantes de dicho municipio. La menor fue identificada como Dana Carolina Martínez de 16 años, quien aprovechando que su madre se encontraba trabajando y estaba sola en su residencia, tomó la fatal decisión de suicidarse. Según las primeras versiones, se conoció que Dana Carolina fue localizada por su madre con el cuello atado a una soga que colocó en el baño de la habitación. La dantesca escena desesperó a la madre de la menor, quien aunque buscó ayuda y la auxiliaron, llegó sin signos vitales al centro de salud. Con este hecho, sería el segundo caso de suicidio de menores en el municipio de Becerril en menos de 15 días. El anterior caso se registró el pasado 15 de mayo en el barrio Divino Niño, siendo la víctima Lizeth Valeria Caro Guerra, de 13 años, quien también se quitó la vida por modalidad de ahorcamiento dentro de su residencia. ¡Gracias! ¡Gracias!